. Roberto Arandia, presidente de Grupo Acústic, asistió a la nueva edición de Natpe, Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión, que se celebra este 2019 en Miami, y que desplegará una buena cantidad de reuniones y eventos dedicados a la industria de medios emergentes. . Natpe 2019, que se llevará a cabo del 22 al 24 de enero en el Complejo Fontainebleau de Miami, espera reunir alrededor de 5.000 personas, pues es el único evento de América que se distingue en la compra-venta de contenidos y comercialización de señales de televisión de paga, lo que genera buenas sinergias entre ambos sectores. . Desde que está en Miami, Natpe consiguió duplicar a su auditorio respecto a Las Vegas, sin embargo, este 2019 enfrentó la reducción de espacio y tiempo, por lo que buscó reemplazar el volumen de charlas libres por eventos más focalizados de negocio, tipo pitching, entre grupos específicos para generar valor concreto a los asistentes. . . De acuerdo con JP Bommel, director ejecutivo de Natpe, estamos creando sesiones, eventos y reuniones curadas para derribar las barreras que dividen a aquellos que crean, distribuyen y monetizan el mejor contenido de su clase a nivel internacional. . Entre las tendencias que se esperan este 2019, Netflix y Amazon lanzarán contenido propio y local, mientras que grupos como Turner, Viacom, Televisa, Caracol, entre otros, dejarán de ser canales de televisión para ser estudios multipantalla, que producen dinámico para propios y para terceros. A partir de esta edición de Natpe se verán muchos cambios en la industria, por lo que cada eslabón del negocio debe estar muy atento para no perder de vista las movidas emergentes. Roberto Arandia, presidente de Grupo Acústic, participará en Natpe al lado de personalidades como Patricio Wills de Televisa Estudios, Fernando Muñiz de Televisa Internacional, Mark Caner, presidente de 20th Century Fox, Gerhard Taylor, presidente de Turner International, y Kathleen Finch de Discovery. Pero también asistirán Paul Tellerdy y George Six de NBC, María Jesús Pérez de RTVE, Televisión Española, Francisco Ramos de Netflix, Juliana Algañaraz, de Endemoles y en Brasil, Thomas Davison, de MGM, Bernarda Duarte, de Roku, Danae Coquenos, de Amazon Prime Video, Sean Cohen de AE Networks, Susan Daniels de YouTube, Armando Núñez de CBS y los representantes de Warner Bros. y Disney. Natpe permitirá dar cuenta de lo que llegará en los próximos meses y años, así como las tendencias actuales en cine y televisión, es decir, de lo que se está moviendo en el mercado audiovisual más grande del mundo. Con información de Prensario, Panorama Audiovisual y 20 minutos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.